...menaza latente con la presencia de brigadas rusas o de cuerpo militar ruso en Colombia, en Venezuela. Ellos recibieron una respuesta de Rusia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, José Manuel? Sí, Sergio, esto es una diatriba que se ha generado acá en Colombia y especialmente con relación a Rusia, y es que las relaciones ciertamente están tensas. Esto comenzó, para ponernos en contexto, a partir del 3 de febrero, cuando el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, había asegurado en unas declaraciones que en territorio venezolano se habían movilizado algunas tropas con asistencia de Rusia. Esto lo dijo sin mayores detalles, lo dio en una conversación. Él después se pronunció y aseguró que la periodista lo malinterpretó, que él se refería solamente a tropas venezolanas y que ciertamente Rusia tiene una colaboración con ello. A esta situación respondió el embajador de Rusia acá en Colombia también con un comunicado o con un comunicado escrito donde asegura que nuevamente el ministro de la Defensa, Diego Molano, principalmente trata de generar discordia en los países de la región y asegura además también que Colombia, pues de una u otra forma, había responsabilizado a su nación de lo que aquí podría ocurrir. De hecho, sus declaraciones actuales aseguran que continúan intentos de acusar sin fundamentos y sin informaciones de parte del ministerio. Además, también dice, buscan de una u otra forma continuar generando enemigos en la región. Debido a toda esta situación, la canciller y por supuesto vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se reunió durante este lunes con el embajador de Rusia acá en Colombia, el ministro de la Defensa y otras autoridades. Esto fue una reunión a puerta cerrada donde evidentemente tocaron el tema y en las declaraciones finales, que por cierto no invitaron a la prensa internacional, hubo también algunas diferencias respecto a este tema, y es que no estaba prevista declaraciones, fueron unas declaraciones, podríamos decirlo, espontáneas al final, solamente de la vicepresidenta. Dejaron claro dos cosas, que Colombia sigue pidiendo a los países de la región que estas armas que históricamente se han venido llevando de Rusia a Venezuela por la cooperación que existe, no lleguen a manos criminales como primer punto. Y además también se comprometieron ambas delegaciones en que la respuesta sea de carácter diplomático y las diferencias que hay en cuanto a este tema se manejen en esta forma, desde el Palacio de Nariño hasta o desde la Cancillería hasta la Embajada o posiblemente hasta la presidencia rusa. Ambos aseguraron que son años de relaciones entre más naciones, me refiero entre Colombia y Rusia, y que esto no se va a quebrantar, pero ciertamente fueron muy enfáticos en que Rusia no tiene la intención de afectar a los países de la región a través de los convenios que ha venido desarrollando con Venezuela y que ciertamente piden que las relaciones sean realmente diplomáticas y las diferencias se manejen a través de esta vía. Ahora, entre tantas cosas, pues el embajador ruso dice que si hay algún tipo de cooperación militar con Venezuela, que esta no va a afectar a Colombia, que no va a utilizarse en contra de Colombia. O sea que ahí quizás como que latente esa posibilidad, José Hernández. Sí, es que de una u otra forma, ninguno de los escenarios desmintieron, según mi modo de ver, la cooperación que existe entre Rusia y Venezuela. No, claro, es que parece evidente. O sea, es que esto no hay una situación diferente. Lo que sí hizo muy enfático el embajador ruso, por lo menos en la comunicación, y a eso me voy a pegar porque es lo que está escrito, es que dice que Colombia pues nuevamente trata de causar denuncias sin fundamento, porque él asegura que no hay una prueba clara de estas movilizaciones a las cuales hizo referencia el ministro Molano, porque ciertamente ha habido movilización en el territorio venezolano. Ahora lo que no está claro es que si las tropas rusas acompañaron a los venezolanos a irse a la frontera con Arauca, pero esto va mucho más allá. Y es que en este momento en Arauca la situación es muy tensa desde hace algunos meses. De hecho, tú y yo lo habíamos conversado, yo diría que hace un año, pero recientemente se reinició esa diferencia. Y esto para toda tu audiencia, los que no lo saben, hay una lucha constante entre las disidencias de la FARC, el ELN y las Marquetales, que tratan de una u otra forma de disputarse el control de las rutas del narcotráfico que están allí en territorio, entre territorio venezolano y colombiano, pero que afecta principalmente a Arauca. Y esto es lo que ha dicho el gobierno colombiano, que le genera una preocupación lo que allí ocurre. Algunas personas han considerado hasta que el gobierno colombiano no tiene el control ni de Arauca, ni de Arauquita, ni de Tables, que son estas fronteras con Colombia. También se genera la situación similar en otros puntos del país. Con respecto a la frontera, me refiero. Sí, 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 claro, por supuesto. De hecho, un poco más adelante vamos a hablar un poco acerca de cómo se han incrementado los homicidios en los estados fronterizos y sobre todo con Colombia por la presencia de estos grupos irregulares que todavía hacen vida en Colombia. Que además en un año electoral acá en Colombia, este tipo de situaciones irregulares, el margen que hay de atentados contra los disidentes o los desmovilizados es muy grande. Hay mucha tensión respecto a la violencia acá en Colombia y eso es evidente. No solamente en la frontera, sino en algunos departamentos del país. Y ya que tocas el tema electoral, José Arnaldo, quería hablar contigo de otro tema, pero ayer fue noticia y se hizo viral ese video en el cual se observa al candidato Petro en, bueno, no es muy buen estado, y pidió excusas de que supuestamente le habían dado un alcohol, pues no sé... En mal estado. En mal estado, adulterado. Adelterado, pero fíjate que a mí esto me llama mucho la atención porque en estas declaraciones o en este tuit que publica, él no hace, no desmiente que estaba licorado, no. Exacto. Por el contrario, dice, venía muy cansado, lo que me dieron realmente me afectó en este meeting. O sea, ciertamente ingerió alcohol. Sin duda alguna esto ha sido motivo de memes en Colombia y además no solamente de memes, sino también fue posiblemente el motivo de la suspensión de una rueda de prensa que habían enviado a los grupos que él maneja para los medios internacionales. Se manejaba una rueda de prensa ayer, no la pudo dar, aparentemente la va a dar hoy, y era una rueda de prensa que había titulado como anuncios sumamente importantes. Yo creería que se iba a ir los anuncios sumamente importantes a este desliz dentro de la feria. Muchos hemos pasado por eso, pero siendo candidato es difícil. Claro, por supuesto, esto es un punto a favor de cualquier otro candidato, excepto para él. Pero él sigue liderando las encuestas en Colombia. Sin duda alguna. Mira, y esto es una realidad que cada vez es más constante. Recientemente conversaba esto, una entrevista con parte del equipo de la registraduría, y habla ya de un posible cambio de gobierno, no sé si de tendencia. Todo se prepara a este punto y sigue valorándose en las encuestas. Pero, Sergio, tú y yo y tantos venezolanos que nos hemos visto, yo no sé si esto realmente sea marketing, porque se posicionó como trending top y todo. O sea, a veces cuando hablan mal o hablan bien, lo importante es que hablen. Y más si hay una campaña, tendrán que capitalizar a los otros candidatos. Esto es como un desliz y no como lo que hasta ahora ha sido como un candidato que se ve como tú, muy cerca de ti, muy real a lo que ocurre en las personas. Y eso ha calado. Aquí tenemos un invitado también en esta entrevista, aparentemente. Aquí estoy en un parque. Sí. Bueno, por otro lado, José Arnaldo, ayer fue noticia también una nueva tragedia que se registra en el interior del país, en Colombia, por supuesto. Estamos hablando de la zona que divide o que está limítrofe entre Pereira y otra localidad. Sí, Rizaralda. Rizaralda, correcto. Que de hecho, allí justamente en Dos Quebradas, Rizaralda, se registró esta nueva tragedia. Sé que continúan las labores de rescate, ¿no? Sí, mira, una situación muy lamentable con la cual nos despertamos el día de ayer. Y esto fue un desliz o un derrumbe de tierra que se da a consecuencia de lluvias que se presentaron en la zona por más de 24 horas. El director de la Unidad de Gestión de Riesgos anunció el día de ayer que se sobrepasaron los niveles de lluvia en 93 milímetros en estas 24 horas. Esto genera una cantidad importante de lluvias. Él responsabilizaba no a lo que habían dicho principalmente, que era la ruptura de un acueducto, sino a una específicamente, o una vía que entre los años 40 y 50, para parafrasearlo un poco, era usada para el tema eléctrico. Esto hace muchísimos años ya no se usa y se rompió y fue lo que causó este derrumbe de tierra. En el reporte más reciente, me voy a enseñar a lo que hace el público la Unidad de Gestión de Riesgos, hace referencia de que hasta ahora por lo menos hay 15 personas fallecidas, 35 heridos, 2 desaparecidos, 60 viviendas afectadas y 70 familias también en la misma condición. Además que ya el presidente de la República anunció que esto es una zona de catástrofe a consecuencia de este lamentable hecho que se generó en esta zona y que además despertó al país con esta noticia. Sí, ahora 15 fallecidos, pero esto pudiera quizás aumentar porque tengo entendido que las viviendas quedaron prácticamente anegadas. Sí, es que realmente las imágenes para los que aún no los han visto en las redes sociales se sienten cercanos o afín con este tema. Les cuento además que las imágenes son muy difíciles de digerir por el hecho de que hay un gran derrumbe sobre las casas que están en este lugar, que aparentemente ocho fueron las que son totalmente desaparecidas, pero estas 60 están totalmente en peligro y por ello evacuaron a tantas personas en la zona. También, por cierto, les cuento que el mismo ministro de Defensa, Diego Molano, envió un contingente de protección civil que está adscrito a esta dirección con la intención de asistir a ambas organizaciones, Rizal Alta y el otro departamento con la intención evidentemente de dar más apoyo. Pero realmente una zona que está en catástrofe, como lo dice el presidente Duque. Te agradezco, José Arnaldo, por estos minutos nuevamente. Sí, por haberme permitido conversar contigo un rato. José Arnaldo Mujica es corresponsal venezolano, periodista venezolano radicado en Colombia y, bueno, nos estaba hablando un poco acerca de esta situación allá en el país y, bueno, varios temas que también son importantes y son lo que hice en la mañana de hoy. Fuerte abrazo, José Arnaldo. Gracias por tu tiempo. Igualmente para ti y feliz día del periodista desde acá en Colombia. Eso me dijeron, que hoy es el día del periodista de Colombia. En celebraciones y en medio de tantas dificultades. Te envío un fuerte abrazo y un saludo a toda tu audiencia. Espero que nos veamos muy pronto. Y sobre todo los periodistas colombianos que hacen un trabajo incansable para poder llevar, sobre todo, noticias en momentos tan difíciles. Gracias, José Arnaldo. Fuerte abrazo. Un gusto. Saludos. Bueno, amigas, amigos, nuestro colega José Arnaldo Mujica, con quien conversábamos a esta hora, nosotros hablábamos con él un poco acerca de lo que ha ocurrido.